A consideraciones del ex diplomático Mauricio Díaz, las declaraciones del presidente electo de Guatemala Alejandro Diamanteí sobre mantener relaciones con Nicaragua porque es un buen socio comercial, es un balde de agua fría para el país. Él había dicho que iba a ser consistente en el reclamo de que a Nicaragua se le aplicara la Carta Democrática. Ahora dice que Nicaragua es un país socio importante comercialmente de Guatemala y que no hay que mezclar las peras con las manzanas. Como que olvida que en materia de la integración, los elementos políticos con los elementos económicos y comerciales están estrechamente vinculados. Centroamérica no va a lograr una integración efectiva, real, mientras tengamos países democráticos y dictaduras. Entonces lo que hay que buscar es cómo congeniar las posiciones, los proyectos, la naturaleza de los estados y no tener esas disparidades en donde algunos países de la región respetan el orden constitucional, la democracia, sus compromisos jurídicos internacionales y otros pretenden erigirse en nuevas dictaduras alineadas con lo que se llamó el eje socialista del siglo XXI. Asimismo, indicó que esto podría significar un voto menos para Nicaragua en la organización de estados americanos. Según las declaraciones del presidente de Guatemala, significaría que no vamos a ver a una Guatemala beligerantemente demandando que aquí se vuelva al diálogo, se cumpla con los procesos electorales, nos den a los nicaragüenses el derecho a elegir y a ser elegidos. En elecciones periódicas, que hayan elecciones observadas nacionales e internacionalmente y que no vuelva a repetirse, no repetición, matar a la gente porque protesta. Entonces, esos son los temas que a mí me dejan angustiado, porque teníamos la sensación de que el gobierno de Guatemala venía en una posición consistente con el discurso presidencial, pero ahora el presidente dice que esta es otra cosa. Noticias 12, Anduriña Ortiz.